¿Qué cosa tan linda? ¿Qué cosa tan pechosa? ¿Qué fue, Tilly? ¿Qué fue, Tilly? ¿Qué fue? Me ahogué, me ahogué. Hola, Mati. Buenos días, Colito Helicóptero. Ay, qué bonitas patitas que saludan. Qué bonitas patitas. Ay, qué bonito perrito tan mioncito, pero tan bonito. ¿Alguien que me salude? ¿Alguien que me salude a mí? ¿Alguien que me salude? ¿Aquí? Son tan lindos. Me encanta cuando te agarran la mano y te hacen así, o sea, te estiran para que los acaricies. Son tan lindos, la verdad. Y no tienen pulgar, pero si tuvieran pulgar, no te dejarían, no te soltarían ni un segundo los perritos, de verdad que sí. Te agarrarían todo el tiempo. Te agarrarían, pero como no podemos, papi, te hacemos con la patita. Te hacemos con la patita que nos acaricies. Qué hermosura de perrito, de verdad. Qué bonita. Qué bonita está la gatita. Oiga, ¿a poco estornudaste, gatita? Nunca había escuchado estornudar a la gatita. Ay, qué bonito. Qué bonita gatita que se lleve bien con todos los perritos, de verdad. Ay, ¿te puedo dar un besito? ¿Qué pasó? ¿Le vas a dar besitos a Charlie? ¿Quieres hacer pipí, Charlie? Vete. A ver si se hacen afuera, porque hicieron un desastre toda la noche. Y como ya les he platicado, pues les pongo periódico para que hagan pipí ahí. Y hicieron bastante pipí. Y sí le atinaron. Sí le atinaron al periódico, pero hicieron bastante. Porque, ¿sendí qué pasó? Pues no sé, a veces traemos unas fugillas en las noches. Y cuando traemos fuguita en la noche, pues no nos podemos aguantar y tenemos que hacer pipí. Y fíjense que anoche, ay, qué bonita, anoche de repente, bueno, Drupi por lo general se está durmiendo con Analia. Y la bellota también. Siempre se duermen ellos junto con Analia. Pero ayer, en un momento de la noche, Analia se levantó al baño. Entonces yo estiré mi mano y que siento un frijolito. Y luego siento otro frijolito acá. Y luego de repente siento otro frijolito peludo. O sea, la bellota. Y anoche la Sandy también se subió a dormir. Y ya cuando regresó Analia al baño, le dije, del baño, le dije, oye, la Sandy está ahí. Me dice, ay, no, pues déjala. ¿Y qué? Me dormí con mami. Me dormí con mi mami. Y soy feliz. Soy feliz porque me dormí con mi mami. Yo también soy feliz porque me dormí con mi mami. Qué bonitos. Qué bonitos que se dan así felices. Y la verdad no quiero malacostumbrar a Sandy desde que se suba a la cama. Porque yo soy muy caluroso y no me gusta que se me peguen los perritos en la noche. Me encanta dormir con ellos porque sí es relajante. Pero de repente ya los tienes a los tres pegados ahí contigo y a mí me da mucho calor. Por eso no quiero malacostumbrar a Sandy y que se duerme en la cama. Pues no podemos dormir con todos en la cama. Si ya tienen camitas, allá tienen sus camitas. Allá tienen sus camitas en la sala. O sea, no les faltan camitas. Pero ellos quieren dormir con papi y con mami. ¿Verdad? ¿Tú también quieres dormir con papi y con mami? ¿Tú también quieres? Fíjense que Mati nunca se ha subido a la cama. Aunque puede, pero ella nunca se ha subido a la cama. Tilly tampoco nunca se ha subido a la cama. Ella no creo que pueda porque está chiquita bebé. Charlie nunca se ha querido subir a la cama. Benji ayer se subió a la cama pero luego se bajó porque le da calor. La gatita siempre se sube a la cama. No le importa nada a la gatita. Es que yo soy ágil y me puedo subir a todas partes. Y es inevitable. Es inevitable que soy lindo gatito. Soy un lindo gatito. Qué bonita son. ¿Qué? Ey, ey, ey. Me asustaste, Mati. Te asustaste a la gatita. Bueno, que todos tengan un excelente día. Me encanta amanecer así con ellos porque pues te llenas de energía positiva como siempre les digo. Siempre, siempre antes de salir de la casa. Antes de salir. Recarguense de energía positiva de sus perritos para poder salir a la vida con mucho positivismo y recargado de energía positiva. Ahora sí, Mati. Diles adiós. Diles adiós. Ven, Mati. No te me distraigas. Ay, es que me está oliendo la colita. ¿Sabían por qué se huele la colita, amigos? Porque el... Si no sabían es porque los... Su saco anal. Su saco anal tiene un olor característico. Es un olor característico de cada quien. Y así es como se reconocen. Por eso los perros siempre se huelen la cola. No es por cochinos y no es por nada. Sino es porque se están reconociendo. Y dicen, ah, entonces tú eres la Mati. Ah, entonces tú eres la Tili. Ven, Mati. Súbete. Súbete aquí. Súbete aquí. Y dinos adiós. Dinos ahí. Nos vemos en la siguiente aventura del Benji y sus amigos. Pórtense bien y adiós.